28-0-10, representar 28-0-10, representar Representar Say your best baby Yeah Tu quieres ir al club y beber genesis Mami tu soy del club, mi bar en Samary Nena claro que si, puedes venir aquí Tenemos el chamán si quieres de aquí Tenemos gente chill, tambien hay gente chill Podrás llamarme chis, venga ya, dame un kiss Quiero que seas mi miss, usted como el anís She is, she is Wanna see you later, in the dance, bro Come on baby, put your hands up Touch your glove, feels so hot The niggas in the club, the body's fucked Harlow fuck, but you don't stop Come to me, I'm the crap Best of rap, Madrid mafioso, you know what? Number one, understand The best plan, the big flame, you know what I'm saying? Always more drinking, man, man Yee, 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 en Marroquí Javid Te quiero echar un kiki Chiquillo soy el maqui, yo soy tu kiwi mami Así que te hacerás aquí, déjame ser tu papi Subo puestos en el rangi Deja de hacer el monkey, que yo seré tu yoki No te hagas mal la loki Que tengo el menú bombi, yo paso de las zombies No se mueve nada, a mi lo que me gusta es dar vueltas en la cama Mueve, 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 quiero verte verte Bebe, 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 luego vende, vende Mueve, 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 quiero verte verte Bebe, 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 luego vende, vende Es lo que hay, sí, es la crema El puto chis, sabes que nunca frena Siempre estrena ropa nueva Y ahora lo que más deseo es que te muevas Si no te gusto es porque no me pruebas Puedo ser el hombre de las cavernas Abre las piernas, conquistaré tu cueva No me pedirás más, luego querrás que vuelva a hacer Take my cake, face to face In the place, don't you make me crazy No start the race, today and other days All the Saturdays, eat, dance with other men Don't stress, move fast, your ass in half glass My glass without damn whiskey My style is dirty, I'm a bimbin Fuck with the bitches, yo quiero que me bitches I'm a sack, you go, hi, this is my war Get to, in my car, I wanna fuck you This night is your sock, my coat Mira, mira, los lotos Yo no soy un soso Tienes una raja, yo te la tapono Tengo una banana, tú serás mi mono Te lo comes todo, hasta con la cáscara Me enseñas la boca, todo te lo tragas Toco más abajo y no lleva atrás Eres mi cliché, aquí no hay marcha atrás Quieres otra noche, para ti habrá más Por eso me gusta todo Me lo das y mueve, mueve, mueve Quiero verte, verte Bebe, 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 luego vende, vende Mueve, 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 mueve Quiero verte, verte Bebe, 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 luego vende, vende 28.010 Tienes una raja, otra noche, la fuerza Tienes una raja, una latera Gracias.